Bien, yo voy a tratar de darles una semblanza más histórica y técnica porque a mí me parece muy importante que asumamos como mexicanos el proceso que dio lugar a la constitución la constitución de un patrimonio tan importante como ha sido la industria petrolera y la industria eléctrica y la industria energética en general en la historia de los pueblos, estas industrias, estos recursos son estratégicos y responden más a la política, a las luchas sociales que a una decisión técnica o simplemente de gobierno por eso quiero hacer una revisión rápida de algunos hechos históricos el primero que yo me quiero referir para memoria de ellos es la escena trágica, febrero de 1913 Madero acababa unos meses antes de decretar por primera vez un impuesto a las empresas petroleras, 20 centavos por tonelada producida fue uno de los factores que más irritó a las empresas y que se sumó a la conspiración porfirista de ahí se hace, ustedes saben, la conspiración de la embajada con Henry Clay Wilson y vamos a decir que quizás la primera herencia de las empresas, una de las primeras herencias de las empresas petroleras fue el derrocamiento de Francisco Madero porque hay ustedes que saber que este Henry Clay Wilson este embajador norteamericano en México que conspiró con Victoriano Huerta en la embajada norteamericana después de que salió de la embajada de México acabó su vida como asesor de empresas petroleras y eso nos deja ver cuál era la lucha que se estaba dando al sello de la sociedad mexicana miren, ya México para el año de 1921 ya era la segunda potencia mundial petroleras México en 1921 producía 530 mil barriles diarios para aquellos años era una barbaridad 530 mil barriles es decir, en toda esa década de los 10 y los 20 México fue la segunda potencia mundial del petróleo y vale la reflexión de qué nos sirvió de qué nos sirvió ser los segundos productores de petróleo si el petróleo no era nuestro no sirvió realmente de gran cosa si no es que de nada sin embargo la lucha de 1917 que hoy estamos conmemorando en estos días un grupo de constitucionalistas que ustedes deben ubicar como los camporinos capitaneados entre otros por Francisco J. Mujica un gran michoacano redactados de un maravilloso artículo 27 constitucional que era la contraparte de las concesiones porfiristas que buscaba contrarrestar todas las concesiones porfiristas y entonces marcó que en México la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación y que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que eviten el interés público para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para no darle a su conservación es decir, la propiedad privada en México no es de origen digno tiene un origen histórico y es concesión de la nación para el privado y así llegamos al año de 1923 con estas normas establecidas en el 27 constitucional y con las empresas extranjeras extrayendo el petróleo a diestra y siniestra y los norteamericanos no reconocían el gobierno de Obregón Obregón les pregunta qué se requeriría para que los norteamericanos pudieran ya reconocer al gobierno mexicano y le dijeron bueno, entre otras cosas que se dé legalidad a la propiedad de las empresas petróleas y Obregón cede y la Suprema Corte de Justicia concede y determina que el artículo 27 no sería retroactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera fíjense ustedes la importancia y la presencia que significaba esto para nuestro país así se llega hasta los años 30 en un estado en el cual pues las empresas petroleras seguían extrayendo grandes volúmenes de esa riqueza de nuestro subsuelo pero se da un sexenio que marcó la historia de este país que es el sexenio carmenista y que ahí me interesa mucho que reflexionemos cómo es que la lucha social fue la que generó el marco que hizo posible el decreto de las autoridades este sexenio se inaugura en el bueno, políticamente digo yo este empieza en diciembre del 34 y empieza la presidencia de Cárdenas cuando en junio del 35 Lutarco Elias Calles hace declaraciones criticando la política de Cárdenas de estimular al sindicalismo y el movimiento de la política Cárdenas llegó por una política que no se ha repetido en todos los 100 años de gobiernos revolucionarios de respetar los derechos y las libertades de los trabajadores cosa que no hemos vuelto a ver en este país y entonces hubo una reanimación obrera sin precedentes en este país perrocarrileros petroleros electricistas mineros y el movimiento campesino también se reanimó entonces Calles como vocero de los sectores que se estaban incumbrando ya en México critica esta política de Cárdenas en junio de 1935 y dice Calles necesitamos enfrentarnos a la ola de egoísmos que vienen agitando al país hace 6 meses que la nación está sacudida por huelgas constantes muchas de ellas enteramente injustificadas las organizaciones obreras están ofreciendo numerosos casos ejemplos de ingratitud las huelgas dañan mucho menos al capital que al gobierno porque le cierran fuentes de prosperidad bien y que responde Cárdenas dice estimo que los movimientos huelguísticos son la consecuencia del acomodamiento de los intereses representados por los dos factores de la producción su correcta solución traerá un mayor bienestar para los trabajadores de acuerdo con las posibilidades de ese grupo esto lo dice el 12 de junio de 1936 perdón el 12 de junio se publican esto es una leve cronología de estos días intensos que vivió la patria el 12 de junio se publican las declaraciones de calles y el 13 de junio el 13 de junio citan la confederación general de europeos y campesinos el sindicato mexicano de electricistas los ferrocarrileros los mineros los telefonistas a formar el comité nacional de defensa propietaria y yo recuerdo porque yo conocía que era entonces el secretario del interior del ESME el ingeniero Manuel Paulín le decía que leían en los periódicos ahí con todas las ocho columnas las declaraciones de calles convocaron inmediato a la gente y dijeron nos vamos a quedar callados y ese mismo día convocan a la conformación del comité nacional de defensa propietaria el propio Campa lo narra en sus memorias dice la mañana del 12 de junio nos reuníamos secretamente Lombardo Hernán Laborde del partido comunista y yo en el automóvil del primero acordamos que el camarada Miguel Velasco y yo hablaríamos con el ingeniero Breñalmires secretario general del sindicato mexicano de electricistas con la proposición de que convocara con carácter urgente a todas las organizaciones sociales del país se generó pues una presión social que ya en diciembre de ese año hay una gran manifestación de apoyo al general Cárdenas y dice la historia que se juntaron 80 mil asistentes en el Zócalo reclamando la resolución de calles calles es expulsado del país por primera vez después de la revolución las luchas en la cúpula del poder del gobierno de México no se resuelven por la vía del fantisimio Cárdenas lo resuelve por la vía política expulsa calles y se desata un proceso muy interesante en este país el general Cárdenas instauga un régimen de libertades y legalidad sobre todo de respeto a los derechos del movimiento obrero el ESME se lanza la huelga en julio de 1936 10 días de huelga al concluir esa huelga el ESME le plantea a Cárdenas que se debe crear una empresa tripartita para que las tarifas eléctricas no se fuguen todas al exterior y el 14 de agosto Cárdenas de 1937 funda la Comisión Federal de Electricidad fíjense ustedes bajo qué base se crea la Comisión Federal de Electricidad dice la Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación transmisión y distribución basado en principios técnicos sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener un costo mínimo el mayor rendimiento en beneficio de los intereses generales es decir aplicando estrictamente el artículo 27 constitucional eso es muy importante después viene a la par está la lucha de los petroleros en agosto de 1935 se funda el sindicato petrolero fusionando varios sindicatos de varias empresas petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalla una huelga petrolera de 13 días el general Cárdenas despide a los petroleros que levanten la huelga y él se ofrece como conciliador y como mediador en la solución entonces nombra una comisión para que haga un estudio para ver si alcanzan las empresas petroleras a cubrir los 26 millones que pedían los trabajadores petroleros ustedes saben que la conclusión de Jesús Silva Gerson es el que encabeza esa comisión es que sí les alcanzaba por supuesto sin embargo las empresas se conforman con el laudo que las condena a ser el pato y esto fíjense desde qué fechas estamos hablando para tener la tolerancia que le estuvo el general a estos insolentes el 18 de diciembre del 37 ya la junta había emitido el laudo condenatorio de las compañías el águila y la huasteca petróleo y otras tantas ya para el 18 de diciembre las compañías se inconformaron con el laudo y tuvieron que llegar hasta marzo para que se le diera a conocer a las empresas que su amparo estaba negado y el 14 de marzo les dan un plazo de 24 horas a las compañías para que juntan con el laudo ustedes saben que una reunión del palacio nacional que los llama cárdenas a las empresas los culmina a cumplir con la ley que él se ofrece como garante de que se disciplina la ley y que los trabajadores se disciplinarán al laudo y uno de los insolentes de las empresas le dice usted y quien la hace entonces cuentan quienes vivieron ese momento que el general simplemente dijo bueno no hay nada más que hablar nos retiramos y bueno se acabó y el día siguiente pues se genera el decreto de nacionalización y de explotación petroviaria gracias como ven ustedes la reacción patriótica del general se da el calor de un gran movimiento social de un movimiento obrero muy fortalecido donde los ferrocarrileros bueno estaba don Valentín Campa entre los mineros había también dirigentes históricos entre los demonistas entre los electricistas entre los propios petroleros si había un gran movimiento social y obrero que cobijó y empujó la decisión del general por eso es tan importante entender por qué tomó esa forma la industria petrolera y por qué el compromiso de los petroleros de sacar adelante la producción de inmediato ustedes saben que hicieron refacciones hasta con madera para poder echar a andar las máquinas y poder sacar el petróleo bueno la gran proeza de nuestros compañeros petroleros fue que en unos cuantos años México ya era autosuficiente energética no nos hacía falta nada es decir y de esa época 40 años México tuvo autosuficiencia energética tuvo una expansión es mi hijo que va a perder me dejan nada más necesito mi hijo estoy bien en una plaza ahora hay un brazo hay un brazo y no es que está insiste insiste así que algo le pasó perdón eh se da un gran desarrollo tecnológico industrial se crea el instituto politécnico en enero de 1937 se impulsa la transformación del petróleo y el gas en las refinerías y en los complejos petroquímicos y de esta manera el petróleo se convierte en un eje de expansión de desarrollo industrial desde el país viene sin embargo en el entretanto el sexenio del retroceso que es el alemanismo ustedes saben que en el alemanismo hubo intentos de renovar las concesiones petroleras y quizás lo más grave es que alemán se dedicó a la definida del movimiento petrolero corrió a todos los dirigentes petroleros que habían hecho la nacionalización y hecho la huelga los corrió a los mineros les impuso igual direcciones espurias a los ferrocarrileros les impuso el famoso charrismo y ahí viene de esa época de alemán en que un dirigente le hacía la charrería lo impone alemán como dirigente y de ahí se impone el mote del movimiento chaco entonces acabó con el movimiento sindical democrático y clasista y puso a Fidel Velázquez y a todos esos entreguistas al frente del movimiento obrero y esa noche del movimiento obrero compañeros pues no nos le hemos acabado de quitar de encima y gran daño nos ha hecho a este país esa es la sombra de Miguel Alemán pero sin embargo todas estas condiciones que fue creando el desarrollo de la industria petrolera inclusive hizo posible que en el año de 1960 Adolfo López Mateos hiciera la nacionalización de la industria eléctrica porque había las condiciones económicas y tecnológicas para nacionalizar la industria eléctrica porque había ya una comisión federal de electricidad sin embargo en 1976 aparece el famoso cantarejo la gallinita de los huevos de oro que dijo este burro en su nombre pronuncia uno porque más exorcisar el local entonces a partir de la aparición de Cantarell la decisión de López Portillo es que México sea exportador de los huevos y sucede algo muy desgraciado para este país en lugar de hacer una reforma fiscal que grabara el capital que buscara mayor equidad en la sociedad mexicana el gobierno se apoya en el petróleo y les da privilegios fiscales al gran capital entonces empieza a dar ustedes lo saben desde esa época para acá un acentuamiento en la concentración del ingreso fíjese que paradoja a partir del ingreso petróleo entonces Hacienda deja de cobrar impuestos y agarra a Tévex pues ahí sí como su gallinita a exprimirla y exprimirla y exprimirla en ponerle un régimen fiscal absolutamente confiscatorio y saqueador este saqueo fiscal de Pémex es el corazón de la crisis de petróleos mexicanos durante todos estos años hubo años en que se le cobraban a Pémex el 110% el 105% el 120% de sus ingresos es decir más de lo que dejen ustedes de su renta de su venta de tal manera que Pémex se ha tenido que endrogar para pagar impuestos entonces llegaron inclusive los años críticos por ejemplo de Fox que es el ejemplo más burdo y más criminal fueron los años de mayor producción petrolera de México en su historia ¿lo Fox? ¿lo Fox? México llegó a producir tres y medio millones de barriles diarios tres casi dobles de lo que estamos produciendo hoy casi dobles ¿y para qué? es decir que el sexenio de Fox se caracterizó por universidades tecnológicas becas nuevas zonas industriales ¿no? ¿saben qué hizo Fox? bueno además de emumbrar a los hijos de Martita condonar impuestos la auditoría superior de la federación todavía me tocó vivir ese proceso denunció en 2007 que en la cuenta pública del 2005 los 50 emporios industriales más grandes del país habían pagado ¿saben cuánto habían pagado impuestos? 870 pesos lo que aquí juntamos a ustedes y yo entre las 50 empresas pagaron 870 pesos ¿no? claro porque había un gran ingreso petrolero entonces a Fox no le importaba total a Pemex lo seguían exprimiendo si el objetivo era privatizar porque para entonces ya la élite estaba pensando que lo que había que hacer con el petróleo era privatizar entonces todo esto empezó obviamente a complicar los trabajos de la transformación del petróleo la refinación y la petroquímica empezaron a complicarse porque ya no había presupuesto si apenas había presupuesto para la exploración y la extracción del petróleo y así llegamos a los años de Peña Nieto ya lo dije y ya después de que salen los datos de su condición de haber según esto ganado las elecciones el Senado norteamericano en agosto del 2012 saca un estudio donde reclama cambios en la industria petrolero mexicana y se echaron a andar muchas voces para cabillear la reforma energética y aquí hay una gran diferencia entre los Estados Unidos y nosotros los Estados Unidos no tienen autosuficiencia en el petróleo ellos ustedes deben saber consumen alrededor de 20 millones de barriles de petróleo 20 millones de barriles de petróleo y producen la mitad ahorita con el gas shake un poquito más producen como 11 o 12 millones pero aún así andarán en el 60% de su capacidad entonces son unos buscadores de petróleo en todo el mundo y les interesa asegurar petróleo barato y cercano en el gilégico ¿no? entonces ya Fox desde el rancho San Cristóbal en febrero del 2001 con la famosa el famoso ASPAN garantizó la seguridad energética de América de Norte entonces garantizó que se iba a sacar todo el petróleo que necesitara Bush ¿para qué? pues para su guerra Bush necesitaba sedientamente petróleo para la guerra que había declarado entonces de esa manera podemos decir que se conformaron los ejes de nuestra reforma petrolera pero el problema es que ya no somos un país bollante en petróleo nuestras reservas probadas o sea las que sí tenemos certeza de ellas a enero del 2015 son 13 mil millones de barriles hagamos cuentas si consumimos más o menos 2 millones de barriles diarios al año son poco más de 700 millones de barriles al año que consumimos de petróleo si lo dividen 13 mil entre 700 pues nos anda alcanzando para 16 17 años para esta generación si tenemos prospectivas es posible los especialistas nos dicen que si hay en aguas profundas en aguas someras pero ya no hay los megayacimientos como pantalla que se impondría a alguien que encuentra en su rancho una hojita de oro cuidarla hacer negocio con ella no venderla pues lo que estamos haciendo es venderla seguir vendiendo el petróleo y además venderlo en la época más barata ahorita es que ahorita es cuando había que guardar el petróleo cuando está barato y en lugar de darle el petróleo a nuestras refinerías que están trabajando al 40% se los dan a los norteamericanos y por ahí dicen los de Mitam y otros por ahí es que nuestras refinerías están hechas para petróleo ligero lo cual tampoco es cierto pero si hay petróleo ligero lo que pasa es que el petróleo ligero se va a las refinerías multamericanas entonces lo que lo que se diseñó en esta reforma energética fue que México fuera un país extractivista de petróleo sin tener suficiente petróleo y con las comunicaciones constitucionales el gobierno se olvidó de la refinación y la petroquímica no deja que esto ya se vaya a las fuerzas del mercado después de que México fue segunda potencia mundial en petroquímica en los años ochentas ni siquiera hace tanto tiempo ¿verdad? está totalmente abandonada la petroquímica yo les quiero decir que las cuentas que hacen nuestros ingenieros es que de cada empleo que se crea por la extracción de petróleo se crean seis empleos en la refinación y sesenta empleos en la petroquímica además el petróleo crudo ¿para qué lo queremos? nadie consume el petróleo ¿por qué lo queremos? sí por cada por cada empleo en la extracción del petróleo crudo se crean seis empleos en refinación y sesenta empleos en petróleo es decir se multiplica el beneficio ¿no? en la transformación porque el petróleo es sutil como lo tenemos aquí ¿no? aquí con nuestras plumas con el micrófono en nuestros celulares en nuestros relojes en mis lentes así sí es sutil el petróleo yo ¿para qué lo quiero crudo? o lo quiero como gasolina en mi automóvil ¿no? ¿para qué lo quiero crudo? pues el valor del petróleo es su transformación industrial pues este gobierno ha abandonado esa vocación y por supuesto también ha abandonado los institutos de investigación que ya tienen tantos años desarrollando excelentes tecnólogos tenemos el Instituto Mexicano del Petróleo el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y Investigaciones Eléctricas es decir yo lo que les quiero decir es que aquí no nos falta nada para abordar los retos tecnológicos y seguramente Walter con su formación técnica nos podrá abundar en ello pero ustedes lo han de ver a cada rato muchachos mexicanos de la UNAM de la CUAM del Poli del Tecnológico del Volco de ganar de matemáticas de robótica de química nuestros muchachos pueden o no pueden digo claro que pueden lo que se requiere es simplemente alguien que apueste por ellos que apueste por nuestros jóvenes ¿no? que apueste por sus hijos que apueste por poner en manos de ellos el futuro de este problema y van a poder con todos los retos tecnológicos que ustedes se puedan imaginar por eso es que el gasolinazo vino a abrir los ojos de la población a darse cuenta que todo es un capricho porque ustedes saben cuánto nos cuesta producir un litro de gasolina a puerta de refinería 8 pesos 8 pesos es el dato oficial que dio el director de Térez vamos a concederse 8 pesos cárguenle un 50% de impuestos que es bastante ¿cuánto nos da? 12 pesos ¿en cuánto estamos? en 18 en 18 en 18 en 18 en 18 o sea esto se ha encarecido para mantener un estatus alto de precio para ser atractiva la inversión a los ocupados es para eso para luego poder mover el impuesto pero ya nos acostumbramos a pagar cara de gasolina y entonces ya las empresas extranjeras que ya hasta le hicieron fiesta a la British Petroleum porque abrió una gasolinería ahora es una gran obra tecnológica ¿no? abrió una gasolinería valga de Dios ¿pero podría explicar este proceso de subsidio a los empresarios a través del impuesto a la gasolina? a ver si quieren al final al final entramos a las preguntas con mucho gusto de tal manera que nosotros decimos si se echan a andar nuestras refinerías al 100% lo cual es posible claro tenemos petróleo para darles ese abasto a nuestras refinerías estaríamos estaríamos abasteciendo poco más del 80% del consumo nacional estaríamos importando una fracción de gasolina por eso es que Andrés ha insistido en la creación de la refinería o de las refinerías lo importante es que se amplíe la capacidad de refinación por los mexicanos nos sale mucho más barato sacar gasolina en pesos que comprarla en dólares porque además el dólar las noticias es de que no 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 vaya el peso perdón el peso no tiende a abarcarse no tiende a mejorarse entonces es muy posible que el precio del dólar suba y el precio de la gasolina entonces va a seguir subiendo de ahí que nosotros hemos planteado la urgencia uno de suspender las rotas que ya no se den más rotas a los extranjeros no se les siga regalando el petróleo dos que se reactiva el 100% nuestra refinería y finalmente los trabajadores que se respete el empleo el salario y los derechos de los trabajadores porque con esta reforma energética los que más caro la han pagado y que están pagando son los trabajadores ustedes ven la explosión de ayer de Salamanca de los 8 compañeros heridos parece que ya son 4 fallecidos estuvo la explosión en Pajaritos hace unos meses una planta que pasó Pemex a privados y lo que lograron fue que les explotaran las manos y se mataran 32 trabajadores entonces a las familias les dieron hay un millón millón y pico y que se fueran de Pajaritos y el dueño Antonio del Valle cuñado cercano de Salinas cobró el sepulto él sí quebró por la muerte de los trabajadores entonces eso para nosotros es inaceptable por eso es tan urgente el cambio de grupo en este país y plantearnos la renacionalización de nuestra industria petrolera porque es posible tenemos con qué tenemos calidad técnica calidad intelectual reserva de generacional con nuestros jóvenes y un movimiento social creciente que está yo digo principalmente representado aquí por Moreno entonces de ahí nuestra gran responsabilidad como movimiento de regeneración nacional nuestra gran responsabilidad de hacerle ver a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestros parientes que este movimiento es el que le puede regresar el curso del maíz a nosotros mismos y yo digo apostarle por los jóvenes que además ya saben que Andrés trae una propuesta maravillosa para nuestros jóvenes tanto de becas como de Dios en grupo para ellos entonces ahí está el camino es lo que yo quería decirles y ya no me voy a extender nada aplausos ahí está bien ¿verdad? ¿qué tal? me da mucho gusto estar aquí con ustedes bueno ya me presentaron hace rato mi nombre es Walter y mi apellido es Ángel y lo he tenido que hablar a los 35 años de mi vida pues a mí me gustaría yo creo que la reflexión que dijo Paco respecto al tema histórico me parece que no tendría yo nada más que agregar y me gustaría poder discutir un poco esto que dijo bueno y como ya lo dijo Paco entonces ya lo puedo decir yo desde esto que dijo Peñanito respecto al tema de la gallina de los huevos de oro yo dije un poco en el sentido de si la gallina de los huevos de oro significa cantadero yo también creo que eso es la renta petrolera y que todavía es peor ¿por qué Peñanito dice que se acabó la gallina de los huevos de oro? lo que para mí está diciendo es no podemos disponer de la renta como lo veníamos haciendo en el pasado es decir no sólo del pozo cantadero este mega gigante sino en general de la renta petrolera no podíamos no ya no podemos disponer como lo hacíamos en el pasado porque la renta ya no nos pertenece a partir de los contratos que se están firmando con los con las empresas privadas y extranjeras y sus sueldos financieros es decir los bancos internacionales se les está transfiriendo la propiedad de los yacimientos a los contratistas privados y extranjeros y también se les está transfiriendo la propiedad de las instalaciones es decir de la industria estratégica energética y en general también de la renta y para y para darles una noticia de hecho de hecho mal valicia marcarillo venimos de un acto ahorita de una justicia donde demandamos la unidad de los contratos firmados en la ronda uno por ser inconstitucionales por esto que acabo de mencionar vamos a empezar por el principio el tema el tema de la renta se les transfiere porque se están maximizando las ganancias para los contratistas y no para el Estado ustedes recordarán que en las subastas que se están haciendo en el marco del plan de visitaciones establecido por la Comisión de San Antonio Carpuros hay una serie de porcentajes donde se dice el contratista nos está dando el 86% y al Estado ellos se quedan con el 26% y entonces lo celebra la Comisión Nacional de Hidrocarpuros y todo el mundo queda aparentemente contento porque al parecer nos están entregando la mayor cantidad de las utilidades producto de la explotación conjunta de un yacimiento pues déjenme decirles que en el caso de la licitación 1 y 2 esto no es así los contratos reconoce una cosa que se le llaman costos recuperables reconocimiento de los costos recuperables a un contratista se le permite que pueda reconocer hasta el 66% de sus costos mes con mes ¿qué significa esto? una curva una curva de explotación de hidrocarburos es como una media campana siempre inicia con los costos más altos al principio de la exploración y va descendiendo conforme va avanzando la explotación la exploración hasta minimizarse lo que hacen estos contratos es mantener la curva de los costos arriba durante todo el ejercicio del contrato hay contratos que llegan hasta los 45 años ¿qué pasa con esto? de esta manera se le pueden transferir hasta el 98% de valor contractual de los hidrocarburos a un contratista hasta el 98% y el Estado quedarse con el 2% ¿por qué? porque se le van a reconocer hasta el 66% mes con mes esto es bien importante porque en otros países donde se han hecho estas experiencias porque ya ven ustedes que la Comisión Haciendo Hidrocarburos pues todo el tiempo está hablando de los que emprenden de otros países ¿verdad? México es atrasado porque no hace lo que otros países entonces en otros países si una petrolera va a entrar a disputarse un contrato con la petrolera local primero lo que tienen que hacer es que lo hacen mejor y más barato que la local en el caso de México no México la lógica es al revés si nosotros lo hacemos mejor pues hay que darle chance a que otros que lo hacen más caro vengan nada más para que nosotros demostremos que lo estamos haciendo mejor una lógica absurda bueno en otros países los costos es una variable que tal vez se licita aquí no lo peor es que se le reconoce al mes con mes y esto va en detrimento de los ingresos del Estado porque tiene que pagarle incluso como no hay una regulación fuerte los organismos reguladores están capturados por las internacionales no hay una manera de saber si los costos que ellos están metiendo ahí digamos que trajeron un astillero de dos mil millones de dólares no sé cuánto realmente valen pero pueden ellos incrementar la cifra lo meten y lo lo reconocen en los costos una plataforma una plataforma lo traen de un astillero de por ahí dicen esto no es que nos costó no hay una manera de saber si esto es real entonces ellos pueden decir le van a reconocer al 66% el costo de esta plataforma pero el otro 34% que yo no puedo reconocer lo voy a reconocer en los siguientes meses y así hasta que se termine de reconocer el costo de todas las inversiones que están metiendo eso pasa en los contratos de la licitación 1 y 2 en la licitación 3 es diferente porque dan porcentajes muy altos al Estado al principio y el costo tiene que quedar con porcentajes significativos lo que no dice la Comisión de Centro Carburos es que los anexos se reconoce que los porcentajes se pueden modificar al siguiente año lo decía Víctor Rodríguez Padilla que hay una tradición en los contratos petroleros de estar modificando año con año los porcentajes de tal forma que algo que parecía mucho al principio en las ofertas de las licitaciones termina siendo directamente opuesto pero que tiene que ver con esto de la demanda del día de hoy decía la ex ahora ex subsecretaria que a nosotros nos costaba 8 dólares la producción de un madrid de crudo en esos campos que se entregan el promedio porque eso es el precio que está entregando Diabas o Reina Cens les están costando entre 24 y 27 dólares a ellos entonces ¿cuál es la lógica de traer a una petrolera extranjera si a nosotros nos estaban costando 7, 8 o hasta 10 dólares producir en esos campos que son los campos terrestres y entonces ¿cuál es la lógica de traer a Reina Cens o a Diabas Offshore que también tiene capital estadounidense y canadiense a Petrobal que por cierto todo esto que estoy mencionando hay flamantes funcionarios mexicanos vendidos en los consejos de administración como Pedro Asper está en Diabas Offshore uno de los ideólogos de este modelo de ocolonial sobre México es ahora uno de los principales socios de esas empresas que se están beneficiando de sus contratos entonces ¿cuál es la lógica de traer a alguien que lo hace más caro que nosotros? por eso es que este es uno de los argumentos de la demanda y esto no acaba ahí agárrense que está peor en la licitación 4 que desde aguas profundas se dice que se deben maximizarlas en la constitución que ellos modificaron el 12 de diciembre del año 2013 que se aprobó y se publicó el 20 de diciembre del 2013 que se deberían de maximizar las ganancias para el Estado en el contrato que se hace entre INPEX Chevron y Pérez como asociación y el de BHP con el Estado en el primero se le otorgan 7.44% de contraprestación al Estado en el mes que se trata eso es lo que el Estado va a recibir y en el caso de BHP el Estado va a recibir menos va a recibir el 4% de contraprestación en el mes que se trate durante el ejercicio de todo el contrato hay que recordar que Trion estamos hablando del bloque Trion no era cualquier lugar ya Pérez tenía una gran cantidad de inversiones bueno eso es lo que va a recibir y Pérez pone en el caso de la asociación con Texaco perdón con Chevron y Tex pone el 40% y reciben el 7.44% por eso es que Peña Nieto dice que se acabó la gallina de los huevos de oro en otras palabras diría ya no podemos disponer de la renta si antes Pérez y Comisión Federal aportaban el 40% de los ingresos del Estado pues esto ya no puede ser así y como ya no es así entonces ¿quién va a sustituir eso? pues ustedes todos o sea todos nosotros todos nosotros vamos a sustituir estos ingresos que el Estado ya no puede recibir porque además hay que recordar y este tanto es muy importante sobre tal decir Paco en México hay un gran vacío fiscal por la operación de las empresas internacionales de todo tipo no solo de la energía y en general las grandes empresas en México no tributan no pagan impuestos México está por debajo del promedio de los países de la OCDE en términos de tributación se le echa la culpa a la gente y de hecho Hacienda está ahorita persiguiendo a los trabajadores y a los prestadores y a los profesionales pero las grandes empresas no pagan impuestos la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en su informe del año 2014 que el grupo Walmart que es el mayor empleador privado en México con 220 mil empleados que ellos llaman asociados para no reconocer este tema de los derechos pagó en promedio 74 pesos de impuestos de impuestos al año en México a los trabajadores no nos perdonan el ISR por ejemplo nada pero bueno el ISR es una de las cosas que no nos perdonan bueno y es que hay un gran vacío fiscal que no ha sido cubierto por estas empresas que tienen una gran operación en México y esto lo compensaba parcialmente los ingresos petroleros y si analizamos cómo han medido las tendencias a nivel mundial nos damos cuenta que también por primera vez en el año 2015 la balanza comercial petrolera fue deficitaria y la balanza petrolera siempre compensaba la balanza deficitaria de productos no petroleros que siempre había sido siempre históricamente había sido deficitaria siempre la petrolera lo compensaba pues es otro problema hay que sumarle porque todo lo que nosotros importamos ya no tenemos manera de cómo pagarlo con qué divisas lo vamos a pagar y además que la gran mayoría de esos productos los importamos en dólares bueno tenemos un gran problema entonces está este vacío fiscal que dejan las corporaciones este vacío que queda en función de términos de los ingresos que ya no podemos disponer de ellos por todo el tema de que ya se proyecta para hacia adelante es verdad que no todos los contratos son ahorita estos contratos que va para allá uno de los operadores de la reforma energética se llama Carlos Pascual acaba de declarar en el foro de Davos que que todo el tema de la energía no va a entrar en el TLC o sea que se van a renegociar todos los migrantes y como todas esas cuestiones que de la industria automotriz que por cierto este déficit que dice de Trump que tienen es una política engaña bobo son ellos mismos con sus industrias automotrices este y todo esto que se va a negociar no en el tema de la energía pero dice Carlos Pascual lo que yo recomiendo es que se aceleren los farmouts los farmouts son las migraciones de las asignaciones que le otorgaron a Pemex a contratos de este tipo de este tipo que acabo de decir del 7.44% para el Estado el 33.74% en el mejor caso en el primer mes o el 2% del valor con el 3% para el Estado durante 35 años ellos quieren que se pasen a este esquema de contratos pero ya ¿por qué los farmouts? los farmouts es lo que pidió Pemex que son en donde están le entregaron el 86% de lo que pidió entre ellos un gran porcentaje de reservas probadas entonces esos son los que quieren que se vayan para allá donde si hay petróleo ustedes se acuerdan de la mentira esta de Calderón vamos a ir a buscar un tesoro en las aguas profundas bueno todos estos contratos salvo el de la licitación 4 todos los demás de los de los de los de los campos que se dieron en la licitación 3 y los campos que se entregaron en la L2 y en la L1 todos son en aguas someras el capital no está no está invirtiendo en algo que no esté seguro ellos están yendo hacia donde está el petróleo ¿por qué no van a hacer una inversión en donde no crean que hay? ¿y por qué si están ganando en algunos campos de la L4? porque como lo decía el ingeniero Gareco Echea eso forma parte de otro modelo de una parte del modelo de negocios petroleros es decir si se les puede reconocer los contratos en los contratos los costos o si incluso por ahí hay un poco de petróleo que pueden ir sacando pues lo van a aprovechar porque además ¿quién sabe cómo? ¿quién va a saber cuánto sacan? el financiero sacó una nota donde decía bajaron bajó la producción de los campos que se entregaron en la licitación 3 no es verdad no es verdad nadie puede saber cómo están sacando si ellos dicen que sacaron 100 papiles tenemos que reconocer que sacaron 100 papiles en las bases de licitación de contratos la Comisión Nacional de Economía solo puede ser observadora y no puede fiscalizar el proceso productivo del petróleo ahí si ellos sacaron 200 y reportan 100 solo pueden saberlo ellos vean el nivel de irracionalidad al cual llegamos con este gobierno el organismo regulador ni siquiera puede recibir el contrato Reina Cens que está esta empresa canadiense acaba de decir que en uno de los campos que le entregaron de la licitación 3 hay un terráque petrolero y exigen que Pérez vaya a limpiarlo bueno ahorita la Comisión Nacional de los Carburos falló en contra de eso pero lo van a volver a revisar ¿saben qué es lo que va a pasar? Pérez lo va a terminar haciendo pero en el acta de entrega y recepción de los campos petroleros de la L3 no se reporta ningún derrame es un derrame que ellos hicieron pero como no pueden ir a la Comisión Nacional de Carburos no puede ir a fiscalizar el trabajo que está ahí lo más seguro es que Pérez esté pidiendo a limpiar ese chiquero que ellos hicieron ahí en ese campo ¿cuándo que lo hacían mejor? BHP Berington tiene un montón de demandas en Colombia y es un montón de países por abuso en los resultados de trabajo con los trabajadores en temas ambientales un montón de cosas nos trajimos a lo peor a los más caros y a las peores prácticas de la industria petroleral porque a ninguno de ellos por supuesto que les interesa que si los mexicanos pagamos más o menos impuestos ellos ninguna empresa petroleral son son ¿cómo le llaman estos? no estas como la madre de la caridad ¿no? en ninguno de ellos son todos ellos vienen a hacer negocios lo peor es cómo se les saca después apenas lo decía un investigador ahorita que pusimos la demanda Rocío Vargas nos decía que apenas Venezuela después de muchos años y esta demanda la metieron en tiempos de Bob Chávez apenas lograron ganarle un problema que tenía en contra ExxonMobil ya saben que ExxonMobil también salió beneficiada en la estación 4 ¿no? y anda por ahí porque también ya le venía servicios Atenas y por ejemplo el gobierno de Rafael Correa trae un conflicto bien fuerte con Texaco y no los pueden sacar lo mismo en el caso de Nicaragua que es me gusta mucho mencionarlo porque es el estado de Nicaragua que no puede sacar a Unión Fenosa en el caso de la electricidad porque se hacen intocables te llevan los casos a tribunales y los gobiernos echan la vida entera ahí suponiendo que llega la misma tendencia del gobierno sigue por ahí por eso es que es importante estos contratos echarlos para atrás porque si no Peña Nieto hace esta declaración donde dice pues esta es una tendencia que va a seguir porque nuestro gobierno garantiza que así sea porque como dice Paco el mismo senador Richard Lugar y John Kerry dijeron en el 2012 que Peña Nieto ya se había comprometido desde antes de su campaña a la privatización de la industria petrolera que a la entrega de los campos porque también una de las inconstitucionalidades que menciona la demanda es que se le permite al contratista colocar los yacimientos petroleros como de su propiedad para solicitar préstamos a los bancos internacionales es decir ahorita Mario me da su casa me permite ir a mí y hipotecar su casa para ir a pedir un préstamo no sé a la HGBC en mínimo eso es lo que está ocurriendo de alguna manera se le permiten a ellos registrar el yacimiento que se les entrega como parte de sus propiedades y sus activos para solicitar los préstamos eso es violatorio de la constitución que ellos modificaron en el año 2013 bueno como la voracidad de las empresas y la torpeza confabulación del gobierno nos permite ellos pues avanzaron y los contratos los modificaron para que eso fuera posible no sé si ustedes sabían pero el modelo de contrato de la L1 y la L2 es el mismo modelo de contrato de los campos petroleros de Cazacastán tampoco están inventando la el agua tibia son contratos a modo que ya se vienen implementando desde hace muchos años en las tierras prácticas despojando a los estados de la propiedad de los yacimientos bueno y a esas naciones en general entonces a esto se refiere a eso se refiere Peña Nieto por eso el tema de gasolinas retomando lo que decía Paco en el año de 1990 nosotros producíamos el 90% de las cargas sonidas en el año de 1990 hemos hecho una proyección y la demanda ha incrementado entre 16 y 17% a estas a estas fechas tampoco es que no se hayamos totalizado ¿verdad? no ha pasado y si nosotros hubiésemos construido la refinería bicentenario que iba a refinar con 150 mil barriles de club y además si pusiéramos no yo no sería tan optimista pero si nos pusiéramos al 90% la producción de nuestras refinerías porque en Canadá las refinerías operan al 80% y en Estados Unidos al 90% si nos comparábamos con los gringos porque no hemos comparado con los gringos la verdad que no es lo mismo que ellos hacen si nos comparábamos con los gringos y pusiéramos las refinerías al 90% más la refinería bicentenario alcanzaríamos a procesar el 90% de nuestras gasolinas es decir regresaríamos al esquema de 1890 con la posibilidad de solo importar un 10% y por supuesto lo que decía Paco reconfigurar las refinerías para admitir un tipo que estamos produciendo y por supuesto dejando de exportar un plodo ligero pero esa es una política contraria a los intereses del grupo que está en el poder en este momento del año 2008 al 2014 eso siempre me gusta decir porque vaya que hay mucha gente en otros lados que sí está teniendo la razón los chinos construyeron 56 refinerías y ampliaron a más de 120 subpartes de refinación en México no se hizo ni una ni la bicentenario ¿qué saben los chinos que nosotros no sabemos? que el negocio está en el procesamiento del crudo lo decía el ingeniero de CELIS que ya falleció ya en paz descanso de compañero que podíamos incrementar hasta 64% el valor de un panel de crudo si lo refinábamos si lo procesábamos porque de ahí no solo sale gasolina sale combustóleo salen los chinos cero los chinos no tienen crudo pero ellos entienden que el negocio está ahí por eso decía Paco si nosotros invirtiéramos en las refinerías pues definitivamente al ritmo de extracción de crudo porque Paco fue un poco más moderado en ese sentido dice dos millones de barriles diarios por ejemplo el término de consumo si siguiéramos trabajando el ritmo de extracción actual que son los bueno ahora bajo 1.9 si nos fuéramos a 2.3 o 2.4 que fue más o menos el nivel de producción el promedio de producción en el 2015 el 2016 estaríamos hablando que la reserva nos dura 8.6 años eso lo dijo Pemex el petróleo se nos va a acabar a este nivel y no hay descubrimientos significativos estos descubrimientos que en un cielo soya pues en realidad no eran de la reforma energética esos eran descubrimientos de hace mucho tiempo y por eso ya tenía Pemex pero bueno si desarrolléramos las inversiones estratégicas y el petróleo comenzara a decaer ya a niveles bastante críticos estas inversiones nos ayudan al futuro porque puede regenerar el crudo que venga a otras partes como por ejemplo el de Venezuela o de cualquier otro lado y allí en México no se hace es una política cancelada pero tiene una razón de ser no es porque el presidente sea tonto bueno en realidad si lo es pero no es por eso es una decisión política y es una decisión que tiene que ver con nuestro vecino del norte nosotros le hacemos el mercado de los combustibles a ellos por eso en diciembre del año pasado y en enero de este año el margen del porcentaje de importación de gasolina llegó al 60% y lo traemos de allá y también les estamos haciendo el mercado de gas por eso es que se hizo el gasoducto de los ramones que después se pasó propiedad de Black Rock para que podamos vender el gas que vive de Texas es una decisión estratégica que además que además tiene que ver con que México y lo dijo Cacos Pascual México sea la puerta comercial para Centroamérica y Sudamérica utilizando las inversiones de Pemex que ahora se colocan en manos de los bancos para poder interconectar a Sudamérica y Centroamérica con este mercado de energéticos que viene del vecino del norte y las instalaciones fue una decisión es una decisión que viene directamente de los Estados Unidos cuando Hillary Clinton estaba en el Departamento de Estado estas cosas ya se estaban ya se estaban analizando entonces por eso es que tampoco es tan sencillo vean con quién nos estamos enfrentando incluso ante la posibilidad de que viniera un gobierno de otro estilo en el 2018 aún está complicado no es no es una no es una cuestión de que simplemente digan este vamos a vamos a nacionalizar porque ojo en el caso de Andrés Manuel él dice que van a bajar los precios de los combustibles y de la electricidad y yo mejor no andaría diciendo eso porque hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque esa es una decisión que tiene mucho que ver con el pago con la recuperación de ese hoyo fiscal que dejan las transnacionales y las grandes empresas aquí en México si les vamos a empezar a cobrar impuestos y vamos a recuperar todo este esquema vamos a sanear las finanzas es algo que en perspectiva se podría dar la disminución de estos de estos precios de los combustibles pero no es algo que esté muy seguro y ahora pero si por la puerta de la inconstitucionalidad la identidad y la unidad de esos contratos por ahí podríamos empezar digamos en el marco de lo que él dijo en el libro este de los ministros de la salida en el marco de lo que nos posibilitan las leyes en este momento eso podría entrar por ahí pero es aún una es algo que se ve complicado porque estas corporaciones como se lo dijeron a Cárdenas y como se lo ha dicho una gran cantidad de estados en todas partes del mundo pues están dispuestos a jugárselo como ellos quieran para yo no sé cómo tengo el libro pero a mí si me dan el micrófono si voy a hablar y ya me entienden este para para comentar otra cosa que tiene que ver con esto hay un montón de leyes que han respaldado la reforma energética una de ellas es la ley de transición energética pero hay una ley que preocupa bastante que es la ley de delitos de delito carbón delitos ajá esta ley hagamos una analogía si lo que dice Carlos Pascual va a ocurrir porque aparte estos desgraciados que no tienen otro nombre estos desgraciados van todos los días entregando algo vendiendo algo dándole a alguien un campo una instalación todos los días están haciendo algo le van le están transfiriendo a privados y extranjeros la propiedad de la existencia energética y los recursos y en la ley de delitos sobre el local nos dice con mucha claridad que el ejército una de sus principales tareas sea proteger esas inversiones y instalaciones el ejército mexicano ahora se dedica a proteger las inversiones de los privados y extranjeros por eso es que también preocupa bastante la aprobación de la ley de seguridad interior porque transparenta todo ese tipo de cosas y regresamos a un estado absolutamente autoritario donde después vamos a estar viendo nuestra suerte y ya está es una situación en verdad que nos ha llevado a un extremo de la violencia de la cooperización de las condiciones de vida que tiene que ver bueno con proteger estas grandes inversiones en la reflexión mientras nosotros el día de mañana conmemoraríamos 79 años de la expropiación petrolera ellos el 12 de diciembre pero justamente el 20 de diciembre que se publica en el 2 el 20 de diciembre de 2017 ya estarían celebrando 4 años de la expropiación extranjera petrolera y ahí y ellos y siguen avanzando yo creo soy soy intento ser un poco más optimista que en realidad también con esas pequeñas acciones que se van haciendo se les va poniendo un freno y hay que seguirlo intentando porque tampoco podemos esperar al cambio al cambio de 2018 tenemos que seguir intentando luchar y frenar dar el mensaje como hace rato decía el doctor Montoya de que tampoco tienen aseguradas las inversiones esta gente que está vendiendo dinero vendiendo dinero o a los cuales se les está regalando la propiedad de la industria y los grandes yacimientos entonces pues hay que seguir con esas acciones y movilizándonos el día de mañana hay una movilización del ángel alzócaro de la tarde que convoca a los compañeros petroleros ahí vamos a estar mucha gente y hay que seguir y hay que cuestionar estas decisiones que vienen desde Washington y pues hay que intentar tirar este gobierno yo creo que eso es lo que tenemos que hacer la gente también le sigue hasta cuando y como dice como dice este Paco el gasolinazo nos abrió los ojos a todos pero la primera mentira del gasolinazo es que las gasolinas están en las manos del mercado esos fans la Energy Information Administration de Estados Unidos dice con mucha claridad que el precio de la costa este de Estados Unidos ha estado bajando el precio del dólar bajó de los 23 24 dólares hoy se ahorraron a 18 dólares 18 pesos por dólar perdón y y las gasolinas no bajan bajaron 2 centavos ¿no? eso puede ser a cierta digo que esos eran los dos indicadores y no bajaron la gasolina no ha bajado deberían estar bajando por lo menos unos 2 3 pesos es una gran mentira lo que hicieron ellos fue dejar el Kies en su referente más alto de diciembre del 2016 y de ahí establecer un margen del 14 al 20 por ciento de ganancia para los que están importando y bebiendo gasolina por encima de todo nosotros dijeron hay que estar en el cargo por eso es que ya vino Carri esta importadora de alimentos FEMSA Coca-Cola a decir también nosotros le vamos a entrar y vamos a meter por ahí gasolineras y vamos a hacer y la gente aguanta aquí se demuestra la gran resistencia de nuestro pueblo pero a diferencia a diferencia de otras de otras medidas tenía mucho tiempo que no se veían movilizaciones en por lo menos 22 estados del país y eso hay que seguirlo agitando y hay que seguirlo construyendo la movilización tiene que seguir porque de esta manera también ellos ven que hay cosas que no pueden avanzar tan fácilmente por eso es que también nos atrevieron a meter el primer gasolinazo de febrero y además porque también se les anticipa la eleccionaria electoral y ellos quieren un poco mantener equilibrado este tema pero bueno nosotros tenemos que seguir movilizándonos y pues yo celebro mucho esta acción de los petroleros de meter esta demanda yo creo que también hay que estar pendientes de ello que se está luchando también en el término jurídico y no dejarles el término libre para que que digan por lo menos dejemos los testimonios que estimos en histórico no estamos de acuerdo y esto se hizo no con la mayoría no fue un sector para darle negocio a otro sector no se lo tenemos gracias la sección de preguntas o comentarios les pedimos que sean concretos por favor a ver si quien quiere mencionar algo bueno en cuestión de la historia en 1921 estábamos bueno estaban las empresas saque y saque el petróleo crudo y exportando bueno me imagino que esto era para la cuestión principalmente industrial y de automotriz que se estaba avanzada bueno porque la industria petroquímica bueno imagino que ya había una industria petroquímica no sé ustedes me podrían decir este ah esto les preguntaba un poquito más este preciso el proceso de ganancia de los empresarios con las gasolinas a través de los impuestos nos comentó que las empresas son o sea que quieren tomar los yacimientos como no sé si como prenda o para pedir dinero prestado a la banca internacional es como prenda los yacimientos o sea si quieren hacer ellos ponerse como dueños pero qué van a hacer qué ponemos como prenda para los para pedir los préstamos garantía díganos un momento dado les entregan los yacimientos a los bancos o qué pasaría y en cuanto a Fox este que este señor salieron tres millones les decía diario es eso qué pasó con todo eso sí ahora no nos podría sorprender que Fox estuviera coludido con las empresas extranjeras porque además el Partido Nacional se creó precisamente una de las razones para devolverles las a las empresas extranjeras lo escopiaron y era una sugencia que me gustaría hacer esto de Fox todo esto que hace el PAN bueno la gente los conoce no somos solo que hemos estado un poco más de historia pero creo que es muy importante ahora para cuestión de las de la siguiente elección presidencial y de congreso pues echarle allí al conocimiento de toda la gente de todas estas cosas que ha hecho el PAN y contra la industria petróle aparte de todo lo que ha hecho contra México porque es muy interesante y que sepan que Fox estuvo metido y todos los rateros de el Nava César Nava entonces todas que lo supiera la gente porque no nada más hacer peña bueno él siguió pero todos los amantes se dieron bueno es una sugerencia y luego nos preguntamos gracias estamos muy en un saludo muy chico para usar el metrófono aparte para la gracias bueno compañeros mi nombre es Juan Miguel Rivera Molina soy abogado agradezco al grupo de no al gasolinazo se ha por aquí como un compañero los saludo en ese grupo de Whatsapp me enteré de la reunión de hoy y la razón por la cual quise asistir es porque yo presenté una demanda de asparo en contra del gasolinazo el 11 de enero al día de hoy ha sido varios trámites al día de hoy no se ha admitido aún por la cantidad de demandas de asparo que se presentaron primero llegaron a los a los juzgados administrativos y después por ahí se estuvieron aventando la bonita finalmente el consejo de la comitatura emitió un acuerdo que establece que el juzgado primero y el segundo este del centro de la primera perdón de la primera región ubicados en San Lázaro son los juzgados que finalmente tienen que hacerse cargo de esas demandas entonces todas las demandas de todo el país están llegando allí a San Lázaro entonces quiero yo informarles sobre esa demanda para para hacer el grupo para que estén enterados de lo que de lo que se está haciendo en ese renglón las demandas de amparo que se presentaron pues cada salió el abogado por aquí otro por allá y otro por allá y cada quien hacía una demanda alegando cierta cosa y bueno cada quien tanto su demanda de acuerdo con el criterio de en mi caso el de cual consideré que era lo que había que hacer y este les repito aún no se ha admitido quisiera mantener la comunicación con todos ustedes para en su momento ir comunicando y tomando las acciones que tengan que verse y por otro lado quisiera hacer otra pregunta para después de esta exposición comentas tú Walter o Walter de una demanda de unidad presentada por petroleros y comentabas presentado en niños héroes en el que está atrás de la Cámara de Diputados atrás de José de San Lázaro como juicio de qué pregunta un juicio de nulidad de los contratos que se encuentran un juicio de nulidad es un contrato abarcador ajá nulidad se llama nulidad debido a nulidad de su contrato de la asignación del contrato por medio de una nulidad pero me refiero es en materia administrativa si yo le puedo si quiere le puedo dar todos los detalles del contrato aquí tenemos incluso le puedo dar una coqueta para que se le avise y etc debe ser administrativa es un juicio ordinario mercantil entonces si me gustaría participar o sea para ir coordinados o sea que ustedes sepan también lo que yo estoy haciendo y ver de qué manera nos pudiéramos coordinar sería viable que los demás que se metieron en su amparo hagan un solo buen momento si efectivamente por eso es miren hay dos maneras de presentar estas demandas de amparo la ley habla de que hay un momento 30 días para presentar las demandas a partir de que entre en vigor la ley esa es la primera oportunidad hay otra oportunidad para presentar la demanda de amparo cuando se te aplica esa ley es decir el primer año de aplicación una vez que se te aplica tienes 15 días para presentar la demanda de amparo ¿si? ¿cómo se puede acreditar que se te aplica un ticket una factura entonces esa es la segunda oportunidad yo me he reservado porque estoy esperando ¿qué dice la autoridad? quizá la deseche probablemente vamos a ver por qué razón y qué se va ¿cómo se argumenta? ¿sí? habría que ver o sea como bien lo comentaba Walter que no nos quedemos callados ¿no? presentemos un antecedente entonces por esa razón yo invité a algunos compañeros yo soy del municipio de Guadalajara y bueno por las piezas del trabajo etcétera lo posible de conformar un grupo pero estoy esperando que eso nos va a resolver la autoridad para en su momento tomar la decisión que conviene ¿sí? bueno no me extiendo más es lo que les quiero informar muchas gracias ¿alguien más? bueno la pregunta es que estamos viendo muchos ciudadanos que nos estamos moviendo esta es una forma ¿no? que nos estamos uniendo aquí para que diferentes frentes este es el compañero de la respuesta nos unamos es cierto lo que dice el compañero que no podemos esperar a que cambiemos el gobierno y nosotros estemos con los brazos cruzados esperando a que nuestro caudillo nuestro líder pues como el queramos llamar cambie todo porque él tiene que ver la sociedad aquí para que él pueda hacer las cosas por una parte y por otra parte en cuanto a esto de estar metiendo demandas con impuestos todo esto a mí me parece que está bien pero como está detrás la oligarquía que tan difícil es que le flanchen su camionazo de dinero y ya no nos hagan caso si me permite se puede contestar a usted yo nos quiero preguntar a Walter que si nos podía hablar un poco más de cómo se hizo dueño de los Ramones o quién le dio la concesión o ya venían no sé si en la ronda pues empezando por lo último pues se hizo dueño por las mafias desde siempre las corruptelas fíjense BlackRock es el mayor banco de inversiones de capital en el mundo y aparte decía Jalife que es que es el monstruo que nadie sabe dónde está no vale que todo el mundo sabe dónde está pero realmente nadie lo pica en el 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 que impedía que impedía a los bancos de meterse a los negocios estos de la energía y de todo este rollo ¿no? él conocedor de la necesidad de estos bancos pues fue y se metió a a a esta ley que además venía era una ley que venía de la de la recesión estadounidense fíjense porque los bancos habían involucrados en todo este proceso ya murió los los bancos involucrados en todo este proceso de rapiña habían llevado habían también conducido a estados unidos a esta gran crisis y pues una parte para frenar esta especulación que hacían por todos contados impulsaron esta ley la asistida bueno crínton la hechó para atrás y a partir de eso se comenzaron a meter otra vez en todos lados gracias a eso es que ellos se lograron meter aquí a los ramones no es la única inversión que tienen porque lo que había lo que pasó es que había otra empresa inventida que se llamaba Yenova junto con una subsidiaria y una filial de Penex y entonces lo que hacen ellos es le venden le vendieron esa empresa a Yenova y Yenova tiene mayor 61% de capital de BlackRock de esa manera le transferieron la propiedad ahora ellos son los propietarios pero BlackRock fue el gran ganador de la L1 y la L2 no sé si ustedes lo sabían ¿ustedes acuerdan que decían que Penex era un monoporio que por eso estaba mal y ese tipo de cosas la gente que luego ni entiende de qué está hablando pero como alguien dice que eso está mal pues está mal bueno BlackRock fue el gran ganador y por la ley de los hechos que se constituyó un nuevo monoporio en ellos para estos campos que se comenzaron a asignar porque BlackRock es el principal banco que está metido en todas las empresas que participaron en la L1 y en la L2 a un porcentaje de capital mayoritario ellos toman las decisiones ya ven que decían que iban a decir que iban a venir gente que sabe de la industria ahora un banco es el que decide ahora un banco es el que decide qué es lo que se hace en estos bancos en los campos lo dice la compañera las empresas ponen como garantía el yacimiento para solicitar el préstamo el yacimiento que tiene hidrocarburos que tiene una inversión ya desarrollada etcétera para pedir una X cantidad de 10 millones de dólares para que los fans que trabajan de esa manera es como se les traje la propiedad eso está en el clausulado de los contratos entonces como yo decía Mario no me va a prestar su casa para que yo vaya a pedir un préstamo que me está transfiriendo la propiedad a mí eso porque el objeto del contrato en la cláusula 2.3 la 2.5 dice que la propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo de los mexicanos pero después dice en la cláusula siguiente en adelante que se podrá que se podrá hacer este mecanismo y de esa manera transieren la propiedad a nosotros de los hidrocarburos este para el contratista la constitución dice que la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo de los mexicanos en el subsuelo en el subsuelo nadie le sirve el petróleo no sirve cuando sale en el subsuelo no nos sirve pero incluso violaron esa propia violaron el artículo 27 cuando le permiten hacer esto de yacimiento por toda su cuantificación de hidrocarburos le dicen lo pueden poner como parte de los activos y para que le pida si estamos a BlackRock o a Encap Investment y a todos estos bancos de gran capital que están por supuesto sacando un gran negocio de todo esto sobre el tema de los subsidios no hay subsidios de inquieto cuartos no hay subsidios no hay subsidios en primera no hay ninguna partida en el presupuesto de ingresos que diga esto es un subsidio pero además no se le puede llamar subsidio al mecanismo de compensación de tenes primera hay dos grandes mentiras cuando Peña lo acaba de volver a decir en su discurso este vamos a retroceder y no se que más que se va a dar en el PRI dice dice él que estamos todos después de beneficiarnos de los subsidios en primera la ley de ingresos que ellos modificaron para su aplicación en el año 2016 es decir la ley de ingresos 2016 ya no permitía tener este mecanismo de de compensación del 10 cuando el precio internacional de los combustibles se movía a la alza y a la baja lo que ellos hicieron fue establecer una banda de más menos 3% y sobre esa banda era que oscilaban los precios o sea esto de este supuesto subsidio ya había desaparecido cuando reformaron este tema de los gasolines para 2017 esto fue valido en el 2015 y lo que pasaba es que si el precio de referencia internacional era más era más más bajo que lo que ofrecía Pénex Pénex pagaba la diferencia pero eso no es un subsidio porque nosotros lo tenemos a esa empresa que es subsidio en Dicrecho Cuartos lo que hacían era descapitalizar a Pénex de esa manera pero eso sigue vigente en el esquema de supuestos subsidios de la Comisión Federal de Electricidad y por qué digo supuestos subsidios porque es una empresa nuestra ¿quién me explico? pues ese dinero no lo está poniendo no lo está poniendo en la Secretaría de Hacienda o una partida especial que diga vamos a recuperar lo sacan en el presupuesto asignado a Pénex y Comisión Federal nunca hubieron subsidios a todo mundo le mintieron y aparte repiten hasta el cansancio que nosotros queremos vivir cómodamente de los subsidios en esto que ellos llaman paternalismo ¿qué paternalismo Dicrecho Cuartos? ellos llevan 30 años de políticas neoliberales y este supuesto paternalismo se acabó hace mucho tiempo entonces a partir del presupuesto ellos estuvieron sacando las compensaciones de los precios de referencia pero eso no y eso lo único que hacía era descapitalizar al CFE o a Pénex y eso lo que provocaba es que ellos puedan y recurrían a más deuda una gran cantidad de dinero del presupuesto de Pénex se utiliza para el pago de la deuda de sus propias deudas y o la inversión en esto que le llaman la inversión financiera están subiendo bonos de deuda están apenas acaban de hacer una gran inversión en bonos de deuda hace dos meses la más grande es de los mexicanos pero para que no parezca tanta la deuda Péñez Nieto fíjense bien Péñez Nieto dijo en el 2016 en enero lo de las empresas productivas no es deuda lo sacaron del del reporte de la Secretaría de Hacienda lo sacaron como deuda lo quitaron de la deuda para que no pareciera tanto el incremento de la deuda sin embargo estamos llegando ya sobrepasamos el 60% de este de duplicamos en el sexenio de Péñez Nieto lo que había quedado en los niveles de deuda de Felipe Calderón bueno porque aparte venía del acumulado no era nada más de Felipe Calderón si estábamos al 35% del producto no bruto estamos casi al 61% 62% y la deuda sigue aumentando ya con el cálculo de la deuda de Pemex y Comisión Federal entonces el gobierno de Peña Nieto nos está dejando sumamente endeudados y la verdad ¿dónde está? ah y perdón justo el dinero este de los 3.5 millones de barrios de crudo del piso de producción ¿por qué se dedicó a pagar a gastar el gasto por ciento? no hubo inversión no era de comprar cosas etcétera inversiones a México ese dinero se acabó ahora la gente desmemoriada para que pongan a la calderona para que simplemente la mencione ¿no? esto también hay que explicar a la gente ¿uniste dinero? ¿ese dinero dónde está cuando el precio del barrio superó la barrera de los 100 dólares? ¿ese dinero dónde está? pues lo gastaron así Panamá y salarios y ustedes deben de saber que una cosa es invertir en cosas que van a ayudar productivamente al país en el futuro una refinería o dos o como los chinos 60 y tal 56 ¿no? a estarse gastando el dinero en los megasalarios ¿no? ese es el país ese es el país de los megarricos si todo el mundo viene a hacer dinero a costa de todos nosotros yo solo agregaría dos o tres cositas efectivamente todas las acciones de estas grandes empresas se revaloraron solo con el anuncio de que tienen estas visitaciones a su favor porque en ese momento como bien decía el malter reportaron en libros más activos o sea reportaron más activos revaloraron sus acciones o sea sacaron ganancias solo con reportar el petróleo que no es de ellos ¿verdad? entonces esto es indignante ¿no? efectivamente la petroquímica es una industria relativamente moderna ¿no? relativamente 60 años una cosa así ¿no? en aquellos años de los 20 era básicamente energético estaba lloviendo los precios de las gasolinas ay ching se me fue la enana pero bueno anda al día de hoy en Estados Unidos a poco más de 0.67 centavos de dólar el litro de gasolina ¿no? echenle 6 por 2 12 13 pesos ¿no? comparado con el dato que les damos nosotros de 8 pesos el producido en México es absurdo es absurdo que teniendo la gasolina y teniendo la capacidad de refinación sigamos comprando gasolina cara es un absurdo y además con el nivel de endeudamiento que tenemos es es una ofensa y dicen no es que dependemos de la gasolina del exterior y dependemos del precio del dólar ¿no? bien la otra parte que les decía yo de lo que qué se hizo con los 3 y medio millones y los 100 dólares del barril es alimentar a los gobernadores y la corrupción ¿ustedes se acuerdan la disputa de la CONAGO por los excedentes petroleros? y los gobiernos los congresos locales calladitos todos bien maiciados todos los diputados locales de todos los partidos bien maiciados y ahí ahí hicieron verdaderas fortunas el antecesor de este del de Veracruz ¿cómo se llamaba el antecesor de la actual de la de la de la Herrera y de la Herrera recibió miles de millones de pesos de los cuales no tuvo obligación de reportar un solo peso que hacía con ese dinero y sí se volvió un capo porque ahora ahí ya la república Z ya no solo está Bolívar su abuela ya bajó hasta Veracruz la república Z o sea es verdaderamente un problema grave de corrupción el dinero de los excedentes petroleros se fue a la corrupción no se aprovechó lo absoluto es una desgracia porque es un recurso no renovable o sea los tres y medio millones de barriles muy difícilmente vamos a poder regresar a una plataforma de producción de ese tamaño y eh ah este recomendarles el camisas azules manos negras de Annaliria que se compren ahí viene ahí viene la descripción muy valiente muy bien documentada de las androsidades del pan en Pérez camisas azules manos negras de Annaliria Pérez y el otro cual se llama su segundo libro de Annaliria Pérez mares de coca Annaliria Pérez no hay uno de mares de coca pero hay un intermedio que también habla de del saqueo petrolero es la mejor denuncia que podemos tener yo creo que valdría la pena sugerencia de los compañeros que aquí le hiciéramos una invitación a Annaliria que viniera a exponer a esos libros aquí es muy valiente esa mujer joven y tiene muchísimos datos y bueno yo solo diría que efectivamente es muy importante que acompañemos todas las peleas que se están dando que tenemos que buscar por todos los medios tanto cuestionar lo que ya existe en los contratos como cuestionar las licitaciones que vienen como les quiero comentar que ahora ya por último de las últimas investigaciones que estuvimos haciendo en cámara ya la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías que da con usted este año a la cámara ya le reportan que la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la Comisión reguladora la que vigila a los contratos dice la Auditoría Superior no tiene capacidad de vigilar a los vigilantes y ya no lo decimos Morena Guante o Carrillo lo dice la Auditoría Superior de la Federación ya lo está diciendo hoy que la CNH no tiene capacidad ni técnica ni operativa para vigilar a sus vigilantes y están haciendo todos los destrozos que decían están reportando gastos que no existen va el Auditor de la ¿cuántos petróleos sacaste? no, pues apenas como 20 barriles está muy seco o sea nos están viendo la cara por eso es tan importante efectivamente estar asumiendo todo esto y hay muchos argumentos legales contables administrativos financieros para ya poner un álbum a este sacro el cártel negro el cártel negro el cártel negro que no hay que pensar pero bueno esto de lo que comenta de que no tenía capacidad de vigilancia desde que dijeron desde que lo dijeron que se iban a poner ellos a a este a vigilar a la producción o sea desde que salió o sea los que tenemos sentido común sabíamos que ¿sí? ahora otra cosa a mí me llegó por WhatsApp algo que yo quisiera saber si es cierto ¿no? que cuando estuvo Fox se descubrió un yacimiento que está por abajito de de Cantarell que se llama el yacimiento sigil ajá que este bueno que nos daría México otros 40 o 50 años o más de petróleo en la misma zona de Campeche ajá y este pero por una presidencial de Fox se les dijo a los petroleros que no se tenía que dar a conocer ese descubrimiento y esto con la finalidad de que usted dijera que los destruidores eran los son los privados ¿qué tan cierto es esto de que se descubrió ese yacimiento? y esto me lo mandó a mí un petrolero ajá este ahora también otra cosa hoy te he preguntado otra cosa ya se me está yendo este ah esto de la explosión que hubo en Marín Nacional que también un petrolero me lo dijo y un gobierno que estuvieron ahí este que fue provocado ajá de hecho mucha gente se vio que la gente que iba caminando los pasillos ahí hasta estaba incrustada en los en los techos ¿qué fue lo que motivó esta explosión para que le hicieran? o sea ¿qué tenían escondeo? ¿qué se sabe sobre eso? sí este quisiera preguntar también algo sobre yo he escuchado sobre la existencia de una isla la isla de Romeja que existía o no existía y que nos quitó extensión en los mares mexicanos al ya declararse no existente pero que existía no sé si fijan algún mejor al respecto algo más bueno sobre lo de la isla bueno eso tiene mucho que ver con la discusión de los yacimientos transfroterizos que si ustedes acuerdan Georgina Kessler fue a hacer una discusión en Estados Unidos y regresó con la cola de las patas porque ayer terminaron diciendo que no sabía de qué estaba hablando o con el tema de los yacimientos transfronterizos lo que pasa es que esta isla se sumergió por el movimiento de las placas se sumergió y esta era la que marcaba el límite fronterizo de Estados Unidos y México en las aguas ultraprofundas bueno más adentro mucho más adentro pero en realidad esta discusión volvió a salir a flote porque los yacimientos transfronterizos fueron el caballo de Troya con el cual entraron a renovar la discusión sobre el tema de la reforma energética ya desde los tiempos de Calderón operado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en realidad esto de la isla con toda la tecnología hay mucha posibilidad de poder saber con precisión dónde termina cada cosa no hay esto fue parte pues de una discusión para para volver a meter este tema de los yacimientos ustedes lo sepan pero los Estados Unidos tienen una gran cantidad de exploración de ese lado del lado digamos de la isla del Vega para allá de pozos y etcétera tienen una gran cantidad de exploración y en México casi no pero en México casi no porque en realidad nuestro principal potencial está en aguas en aguas someras y en la plataforma continental en terrestre campus terrestre bien nosotros no tenemos por qué andarle buscando por ahí pero incluso Estados Unidos no tiene descubrimientos significativos de ese lado ya ven que Calderón dijo y como ya no tenemos los límites más fronterizos van a meter un popote y le van a chupar y se van a llevar a los petróleos del petróleo bueno a las profundidades a ese nivel de presión y de temperatura ¿ustedes creen que el petróleo está en estado líquido para que se pueda chupar y si no es de no pues pero en realidad forma parte de una serie de discusiones ahí para garantizar la entrada de este tema que al final concluyó en el 2013 con la aprobación de la reforma energética digo igual no tengo exactamente con precisión que te diga no si la liga deja una gran tragedia también era algo que marcaba el límite de las aguas territoriales de Estados Unidos México y se hundió por un movimiento tectónico yo lo que les quería comentar es Andrés Manuel dice para cumplir Andrés Manuel dice que se pueden ahorrar 500 mil millones de pesos si solo eliminamos la corrupción yo yo decidieron con él en términos de si eso es suficiente si solo el problema de la recisora va a acabar con la corrupción es suficiente necesitamos desarrollar inversiones estratégicas que superan esa cifra y reconstruir un proyecto de nación que si contemple la recaudación fiscal a los grandes empresarios que hacen grandes negocios aquí o de plano la eliminación de esas inversiones que ellos tienen ahí la recuperación exactamente eliminar esos privilegios fiscales en México es un gran paraíso fiscal también y Carlos en México metía como pérdidas nacionales lo que perdían otros países y después las empresas dijeron si Carlos de mí no puede hacer en México todos lo podemos hacer y eso ahora México es un gran más honor que dicen gracias a este señor entonces yo creo que todo esto que dice Andrés Manuel que yo difiero bastante si eso va a ser suficiente si solo atacar la corrupción es suficiente hay que desarrollar grandes inversiones y recuperar lo que hemos perdido todo lo que se lleva en 10 años en 10 años se han llevado 700 veces lo que se llevaron los españoles en oro yo creo tengo un grado por supuesto que tenemos una gran discusión sobre el tema de los si los sacamos y la minera se lo abierta o etc pero bueno supongamos que tenemos la rueda de ese oro y lo tenemos ahora nuestra moneda podría estar soportada en oro y no simplemente en la confianza como hacen los chinos Trump y toda esta gente tiene un montón de pavor a los chinos y la manera de como los chinos están expandiendo será motivo de otra discusión y hay de gente analistas en economía etcétera pero hay muchas cosas que hacer y hay que intentar recuperar todo lo que ya hemos perdido la propiedad de los yacimientos la propiedad de la industria recuperar todo renacionalizar la soberanía la soberanía la soberanía energética para tener soberanía nacional y para tener seguridad nacional todo eso está en manos ahora de extranjeras y todo eso está en un peligroso movimiento de acuerdo al estado de ánimo de los mercados estadounidenses entonces nosotros tenemos que tenemos que dar pasos por allá y a ustedes que están metidos en este proyecto de morena y etcétera pues hay parte de una discusión que tienen que desarrollar y este no me acuerdo si había otra cosa que responder exigir yo no lo sé lo único que sí sé lo que sí sé es que hay estas famosas las 3P hay una discusión sobre este tema de las 3P si es la cuantificación de algo que no se puede matificar pero hay recursos prospectivos hay indicios de que por ahí hay recursos de cosas que ya hay en este boten lo que más molesta y lo que más enoja es que toda esta información se le ha compartido casi de forma gratuita a las transnacionales se les entrega así como así y eso son investigaciones de décadas que han desarrollado los mexicanos por eso es que andan ahí por eso es que no se van o por qué porque el otro se la lleva no anda presionando a la Samsung para que monten su planta en Estados Unidos y no la planta en México o esto de que no se ponían en las modas porque a ellos ellos no quieren meter todo el tema de energía todo el tema de esa parte que se lleven a sus empresas empezando por la Samsung móvil que se los lleven de una vez pero rápido lo verdad que todo eso son inversiones que dicen garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos que es el proyecto que hay detrás de estas reformas pero como decían ayer hasta aquí y vamos a seguir reteleando todo lo que se pueda en todo el margen que podamos porque es verdad que el movimiento social está muy débil pero no podemos permitir que sigan dando un paso es cierto que don es accionista petrolero su primer secretario de Estado es el dueño de la EXCO yo nada más agregaría nosotros le preguntamos al ingeniero sobre el yacimiento que él es un sabio en exploración y en reservas nos decía que él no creía que fuera posible esa opinión de él que él creía que era más una leyenda que algo real pero que si hay como bien dice Walter que si hay digamos como para otra generación petróleo no pero ya no para muchas generaciones más vamos a decirlo así pero eso es tan importante a mí que se va con ese criterio de seguridad energética porque a los gringos no les importa dejarnos sin petróleo ellos los tienen sin cuidado se les sacaban los 13 mil millones de barriles de México y tienen los 300 mil millones de barriles de Venezuela que es sobre los que van ¿no? entonces Venezuela tiene un horizonte de supervivencia de petróleo pues como de 150 a 200 años porque tienen 300 mil millones de barriles para 20 millones de habitantes pues échenles como para cuánto les alcanza Bolivia en gas y Bolivia en gas y Bolivia en gas entonces eso es lo único que yo quería agregarte y que bueno efectivamente el tema está en una nueva política energética ¿no? lo que en el activo energético de Morena vamos a llamarle así que andamos metidos en ese tema lo que le estamos planteando a Andrés Manuel es eso un giro en la política donde la prioridad sea la seguridad energética nacional y el desarrollo nacional porque es una industria que genera industria la industria energética o sea el abasto es amplísimo en servicios en productos en investigación en la repercusión en empleos en inversiones es inmensa bueno ya para concluir yo les quiero dejar unos cuantos ejemplares no pude sacar más del discurso del presidente Cárdenas con motivo de la nacionalización aquí les voy a dejar es un discurso maravilloso maravilloso yo nada más les quiero a mi me gusta mucho este párrafo por eso se los quiero leer disculpen ya con esto me despido dice dice este dijo el general Cárdenas dice se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo dice esta afirmación es exagerada las compañías petroleras han gozado durante muchos años los más de su existencia de grandes privilegios para su desarrollo y expansión de franquicias aduanales de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables dice examinemos la obra social en cuantos pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital una escuela un centro social y luego dice hay confort para el personal extranjero mediocridad y miseria y insalubridad para los nacionales refrigeración y protección contra insectos para los primeros indiferencia y abandono médico y medicina siempre regateadas para los segundos salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros y saben que esto lo dijo el general en el 38 y es lo que estamos viviendo hoy por eso se los quiero dejar es un gran discurso del general gracias